El Movimiento Social Internacional A nombre del Movimiento Social Internacional hoy día los hemos movilizado aquí en la calle de Lima va a ser el uso de la palabra el compañero Víctor Oliva como responsable del capítulo Perú del Movimiento Social Internacional ¡Viva! Querida, querido embajador Querido embajador Alexander Vianes querido congresista de Marachín presente esta tarde también queridas compañeras y queridos compañeros queridos compañeros del Cuerpo Diplomático de Venezuela Bolivariana En primer lugar en nombre del Comité Organizador de esta movilización queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento por haber hacerse hecho presente esta tarde una tarde importante en la historia patria en la historia patria latinoamericana hoy cuando las fuerzas fascistas hoy cuando las fuerzas retrógradas hoy cuando el poder mediático quiere asaltar el poder constitucional en Venezuela Bolivariana el pueblo peruano el pueblo con sus organizaciones sale para decir el pueblo está con Maduro ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Abajo la prensa mediática! ¡Viva! ¡Abajo los fascismos criminales! ¡Abajo la derecha turbulenta! ¡Viva la revolución bolivariana! 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 ¡Viva la revolución bolivariana!